Miras, te haces para algo, no me digas lo contrario, cuando sabes que es así. Lloras y no puedes evitarlo, porque ha sido necesario el poder de Cristo en ti. Necesitas tanto el amor de Dios, te hace falta la ternura de su voz. La ternura de tu voz, la ternura de tu voz, necesitas tanto el amor de Dios. Te hace falta la ternura de tu voz, la ternura de tu voz. Te hace falta la ternura de tu voz. Necesitas tanto el amor de Dios, te hace falta la ternura de tu voz. La ternura de tu voz, la ternura de tu voz. Necesitas tanto el amor de Dios, te hace falta la ternura de tu voz. La ternura de tu voz, la ternura de tu voz. Amén.